Linares. Tenemos una conversación pendiente. Recuerda que se fue de acá sin autorización. Si me quiere poner amonestaciones, por no me das. No, las amonestaciones no sirven para nada, ni siquiera para reflexionar. No tengo ganas de reflexionar sobre nada. Permiso. Quiero hablar con sus padres. Si los encuentra... ¿Cómo? Es que no tengo padres. Perdón. De cualquier manera, quiero hablar con sus tutores, o con quien esté a cargo suyo. ¿Tengo tutor? No tengo padres. No tengo nada. Eso no puede ser. Lo que no puede ser es que nadie entienda lo que es estar solo. Completamente solo. Si te hubieras enterado, nos matabas. Bueno, en realidad a mí no porque yo no jugué, así que no me hubieras retado. Aunque sé que te hubiera encantado retarme. ¿Te cuento otra cosita? Jugamos por plata. Bueno, jugamos. Jugaron por plata. Pero como a mí me dieron mi parte, parece que jugué. ¿Y a qué no sabes lo que hice con la plata que gané? Aunque no lo creas, te compré algo. Son unas flores y una vela para decorar tu cuarto. Yo creo que te van a gustar. Por lo menos tienen ricolor. ¿Te gustan? Son lindas. Ya sé. Estás enojado por lo de la apuesta. Te entiendo. Te entiendo y acepto que me retes. Retame. Retame. Yo acepto que me retes. Castigame. Retame por todas las chicas si querés. Retame. Listo. No, 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 no. No, no, no. Me importa. Yo voy a estar ahí para cuando no se despierte. Luján, Luján, el médico fue bien, claro. Lamentablemente no se va a despertar. Sí, se va a despertar. Bueno, está bien. Yo te diría que te vayas haciendo la idea. Ah, Luján, a vos te andabas buscando. ¿En qué andas, mami? En nada. ¿Nada? ¿Qué le hiciste a Miranda? Nada. ¿Entonces por qué pidió hablar con tu tutor? No sé, pero ¿sabés para qué? No sé, por eso te pregunto a vos. Ahora, si tu tutor se comunica con vos, decile que por favor lo llame a Miranda. ¿Sí? Chao, te lo veo. ¿Qué vas a hacer ahora? Nada. Nada, Miranda dijo que no podía ir a monetación en eso, así que creo que se olvida rápido. A mí no me parece que Miranda es un tipo que se olvide las cosas así por decir. No me importa ni Miranda ni nadie, ¿ok? Bueno, el nivel de eficiencia de esta secretaria. Ya le conseguí un equipo de fútbol para el torneo intercolegial. Muy bien, muy bien. ¿Y ya hizo algo? Sí, sí, ya está. Vamos a hacer un intercambio. Primero van a venir estas chicas y después va a ir el Elite Way para allá. Es un colegio de monjas, de chicas de Río Negro. Perfecto, perfecto. Eso es lo que estaba buscando. Tendría que mandarle las invitaciones cuanto antes. Volando. Sí. ¡Miranda! ¿Cuánto lo siento? Recién se hace cargo de la tutoría de cuarto año y ya tiene un problema. ¿Qué pasó? La alumna Linares. Se estaba copiando en una prueba. ¡Por supuesto, el uno! Corre por cuenta mía. Pero quiero que le avise al tutor. Ya le dije que está de viaje. ¡Cállese la boca usted y no hablo! No, está bien, está bien. Yo me voy a ocupar. Vaya. Vaya. Yo también. Voy a ver a Duno, ¿eh? Que creo que... Ya vuelvo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se escapa del colegio sin autorización? ¿Por qué se copia? ¿Por qué me dice que no tiene un tutor y después me entero que se lo tiene? ¿Qué está buscando? Quiero ya mismo el teléfono de su tutor. Lo tengo. Ah, ¿no? ¿Y cómo hace para comunicarse con él? Él se comunica conmigo. Si él no me llama, yo no me puedo comunicar con él. Bueno, lo que me cuenta es un... Es un poco grave. Siendo usted menor, me veo en la obligación de darle parte a un juez de menores. No. No, un juez de menores no, no. No, eh... Si... Si él llama, yo le digo que lo llame a usted. Bueno. Veo que nos vamos entendiendo. Tiene plazo hasta pasado mañana. Y espero que su tutor... Se le dé por llamarla. Le voy a dar mi celular. Hola. No me pares, dale. ¿Me vas a ayudar o no me vas a ayudar? Si no me vas a ayudar, me voy a otra persona. Sí, 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 te voy a ayudar. Voy a ayudar. Pero me parece mejor que hables con Miranda y le cuentes la verdad. ¿Qué parte no entendés? Que no voy a decir nada. ¿Pero por qué mentís? ¿Eh? ¿Por qué? No, yo sé que cuando Blas se despierte no va a tener ganas de que la gente sepa lo que le pasó. ¿Qué te pasa, Marcos? Tengo miedo. Tengo miedo que te encierres una fantasía y que te hagas mal, Lujano. Escúchame, ¿te vas a pasar por mi tutor o preferís que me lleve un juez de menores? Estuve averiguando por el torneo intercolegial de fútbol femenino. Le cuento, hay un hotelito barato, barato, lindo, acá dos cuadras que serviría, pero perfecto para alojar a los alumnas que vinieran del interior. No, no. Está buenísimo. Ahí estamos perdiendo el objetivo. La idea es que convivan con gente que tiene otro tipo de realidad. ¿Me explico? Sí, usted se explica. Ahora explíqueme a mí qué hacemos con los varones de este colegio. Bueno, por el momento quedan excluidos del torneo. Sí, del torneo quedan excluidos, pero no van a quedar excluidos cuando vengan las alumnas de otros colegios, entiéndeme. Se me revuelve el avispero, va a haber un calor, un brote hormonal. Atienda. Hola. El doctor de Linares. Sí, lo escucho. Che, Selinita, ¿por qué no volvés de Canadá, eh? Está fresco allá. Te lo pido, por favor, volvés acá en la Argentina. Te digo que estamos todos... ¿Café? No, dame eso porque te mato. No, no, yo no la necesito. ¿Por qué? ¿Por qué? Escuchate esto, mirá. Agustina, sí tendré relaciones con vos y además ya sé cómo tenés que hacer para encararla. ¿Qué? Sí, no, mirá. Acá tenés todas las instrucciones paso a paso con todo lo que tenés que hacer. ¿Pero cómo conseguiste eso? Papá, yo tengo más recursos. Muy bien, sí. Está bien, cuando vuelva de su viaje charlamos más tranquilos, ¿le parece? Hasta luego. ¿Y? ¿Qué dijo? No importa lo que dijo porque no era el tutor de Linares. ¿Cómo fue? Por el tono de voz, la manera de expresarse, era un adolescente. Ahora me interesaría saber por qué hacen esto. Y bueno, ahora ha sido una cargada, se sabe cómo son los chicos y viven haciendo estas cosas. El tema que hay que ver quién fue, cuál de todos los chicos fue. Es simple. Vamos a ver el identificador de llamadas. A ver. 15-4. Es un celular. Sí, el asunto es ver de quién es ese aparatito, ¿no? Claro. El tema hay que ver cómo, porque para saber de quién es exactamente, habría que revolver centenares de legajos. Revolvamos. Revolvamos.